Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Véliz y esta es una reseña distinta. Estoy probando en este momento un combo de soluciones que te había mencionado que tenía. Hice un unboxing hace una semana de estos dos equipos. Uno, un angular para tu teléfono y el otro es un micrófono que puedes usar con tu smartphone. Y esta es la prueba de grabación. Para efectos prácticos y tomar distancia, estoy utilizando un selfie stick junto a este micrófono y además a este lente. La idea es saber, por ejemplo, hoy en esta ciudad donde estamos con bastante viento y mucho ruido alrededor, qué tan eficiente es este Rode VideoMic Me para disminuir el ruido del viento, cortar el viento con este gato muerto que lleva y además ver qué tanto es capaz de captar mi voz en todo momento. Y en el caso del lente angular techo, un lente angular para cámaras traseras o delanteras, dependiendo de dónde la uses, efectivamente también le da mayor rango a la imagen, por lo menos mayor ángulo, entendiendo que la cámara del Samsung Galaxy S8 Plus no tiene tanto rango o tanto ángulo de visión. Es un poco cerrado, es por eso que estoy usando este accesorio, este selfie stick y además el lente angular. Y esta es la prueba con ambos dispositivos conectados. Pero ahora vamos a ir de menos a más. Voy a empezar a quitar todo para que sepas cómo se ve y cómo es que esto puede afectar ya a esta grabación final. Es decir, qué pasa si le quito el micrófono, qué pasa si le quito el ponchito, qué pasa si le quito el angular, cómo se va a ver todo. Vamos entonces. Y partimos desde aquí. En este caso tengo directamente el lente del Galaxy S8 Plus y además el micrófono incorporado en el teléfono y registra de esta manera. Estoy más o menos a un metro fácil del teléfono y si te das cuenta el plano es demasiado cerrado. A diferencia de otros equipos en donde uno podría empezar a maniobrar el ángulo de visión o que tengan un lente angular distinto. En el caso de este S8 Plus no tiene tanto campo de visión. Por eso vamos primero con este lente techo. Este es un angular bastante bueno, por cierto, bastante pesado y le otorga también un lente macro en la parte de abajo. Así que tenemos dos sistemas, pero voy a usar el angular para que veas qué tan útil es. Lo que he estado probando, voy a spoiler un poquito, es que lamentablemente la base de este techo, de este lente angular, pisa demasiado la pantalla y la pantalla cree que es un dedo más. Y eso a veces provoca que la pantalla crea que estamos haciendo zoom porque siente un dedo más y tú cuando quieres cambiar de cámara, cambiar un parámetro o poner a grabar, tiene un conflicto. Que te recomiendo que en configuraciones de los teléfonos también utilices los botones de volumen para iniciar la grabación. Y de esa manera no tienes que tocar la pantalla para nada, simplemente sete a tu video antes, pon el lente y luego dispara. Así lo estoy haciendo yo por lo menos. Vamos a ver cómo va si le aumento esto entonces. Muy bien, este es el lente angular techo colocado en la cámara delantera del S8 Plus. Y como ves, va bastante bien, agranda muchísimo de lo que ya teníamos en la imagen previa y de esta manera tenemos la chance de poder incrementar el ángulo de visión de lo que estamos registrando. Tus tomas, por ejemplo, para selfies, y sobre todo en video, más que para foto, esto se aplica más para generadores de contenido en video. Y se ve bastante bien, es más, si te das cuenta, no distorsiona demasiado la imagen. Tampoco la agranda tanto. Y eso es lo que me ha gustado de este lente, que tiene un angular medido, que se ve bonito, que no distorsiona los bordes, como algunos de 5 dólares o 6 dólares, que son un poquito más baratos. Este está a 15, o creo que a 18, pero es bastante firme y además tiene lente macro. Pero si te das cuenta, no distorsiona los bordes, todo va bastante bien. Pero me imagino que el audio no es el mejor. Así que ahora, si se está moviendo mucho, vamos a colocar este Rode, el VideoMic Me, este equipo que va conectado al input jack de audífono para darle un mejor acabado al audio. Vamos a conectarlo y vamos con el clip. Y ahora estoy directamente con el Rode, sin el gato muerto, que lo tengo aquí en la mano. Y me imagino que debe estar entrando mucho más viento. Se nota una pequeña brisa esta hora de la mañana aquí en la ciudad de Lima, en el distrito de San Isidro. Se debe estar notando mucho el ingreso de viento. Voy a levantarlo un poco. Y bueno, pero igual el sonido está mejor direccionado también. En este caso, al no tener este gato muerto para proteger el micrófono, se nota mucho más el incremento de viento. Pero esta es la mezcla entre el Rode, el VideoMic Me y el lente angular techo. Ojo, el asunto con este micrófono es que debes conseguirte de todas maneras un teléfono con el input jack de audífonos en la parte de abajo, al costado del cargador. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas arriba, primero no vas a poder usar el de angular, porque va a estorbar el micrófono. Y segundo, si tú pones el poncho al costado, se va a notar. En la medida de lo posible, utiliza un teléfono que tenga el input jack de audífonos en la parte de abajo. No todo se puede tener. Bueno, y este es el setup final. Aquí tenemos ya el micrófono Rode VideoMic Me con este filtro cortaviento y además el lente angular. Debo decir que todo pesa un poco. En este caso, al usar el selfie stick, seguramente no se nota tanto, pero esta parte ya comienza a sentirse un poco resentida porque sí hay un peso. No sé cuánto exactamente debe estar pesando el equipo de estar entre 150 y 155 gramos más el lente, que pesa por ahí un poco. El micrófono es lo que menos pesa, pero sí, se nota más o menos por lo menos. Hay unos 350 gramos en todo esto. Podría ser una solución interesante si la dejamos, por ejemplo, en un trípode o en un monopod estable para nosotros hablar o directamente colocar un stand encima de la mesa y poder hacer una transmisión. Pero para VideoLog, seguramente vas a sufrir un poquito porque no va a ser lo más cómodo. En este caso, acabo de cambiar de brazo y no sé si sea lo más cómodo, en verdad, para hacer VideoLog. O sea, sí, te sirve un montón para hacer VideoLog, pero pesa un poco. Si no estás acostumbrado a cargar peso, bueno, posiblemente te afecte un poquito. Muy bien, esa ha sido la prueba que he tenido con estos dos equipos. Este micrófono para teléfonos de marca Rode, VideoMic Me y también este lente angular de la marca Techo que compré directamente en Amazon y que, bueno, dejo los links aquí debajo de este video para que tú también puedas chequearlos. Por lo menos llegaron al Perú en una semana y me han parecido, creo, bastante buenos, sobre todo para transmisiones de Facebook Live. Así que atentos con lo que vaya a ocurrir en estas semanas en diferentes redes porque este sistema me ha gustado mucho. Muy bien, deja tu comentario debajo de este video para que me digas qué te pareció, cómo te pareció la calidad de audio y todo lo demás, si se han notado las diferencias entre uno y otro. Dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y suscríbete aquí en mi canal de YouTube en youtube.com.es Ahí estoy más arriba todavía. Para que veas más contenido de temas de tecnología siempre y de paso activa las notificaciones del canal para que seas el primero en ver todo ese contenido. Gracias. Gracias.